Tabasqueños opinan sobre el desuso del cubrebocas en espacios cerrados. Pues yo creo que sí, sí es bueno para estar en aire libre, pero necesario para estar en lugares cerrados. No tenemos que confiarnos al 100% lo ha pasado, tenemos que ir despacio y dejando el cubrebocas. Yo creo que eso sería lo importante como familia, tomar las precauciones por nuestros hijos, porque pues luego, ¿quiénes son los perjudicados? Nosotros mismos. Hay que seguir las medidas porque no sabemos este virus qué tiempo va a tardar aquí. Si vamos a vivir con él como se vive con una influenza, una gripa, y pues todavía no sabemos, en fin, el fin de este virus, desgraciadamente. Entonces, pues para mí lo mejor es seguir usando el cubrebocas. Yo diría que por protección lo sigamos usando, porque seguido están saliendo virus y todo eso. A mí en lo personal yo no me lo voy a quitar. Me dicen que es opcional, en cualquier lado, por los contagios que a veces se están oyendo y todo eso. En mi punto de vista está bien que lo sigan utilizando. Bueno, al menos yo en lo particular pues ya no lo utilizo. Pero las demás personas, aunque tienen enfermedades vulnerables, creo que es recomendable que ellos lo puedan utilizar. Antes de que ya fuera decretado, ya estaba siendo hecho por la gente. Lo sabemos perfectamente. En todos los lugares donde íbamos, en mi caso en la universidad, todo mundo andaba o con cubrebocas o sin cubrebocas. Afortunadamente, y en contra de lo que yo había pensado, yo había pensado que iban a haber muchos brotes en cuanto regresara a la universidad. Regresó a la universidad y no hubo brotes. Entonces yo creo que es una excelente opción ya darlo por decreto porque pues ya era lo que venía y seguir avanzando en la pandemia. Si se puede, ¿no? O sea, estar un tiempo sin cubrebocas en espacio abierto. Pero pues igual siento que es necesario que en lugares cerrados se use para prevenir. Y bueno, como escucharon, el uso de cubrebocas es opcional gracias al decreto que se dio el gobierno. Pero es obligatorio de cuidarse. Para el Sistema Informativo de Tabasco, Manuel Bolaina. ¡Gracias!